Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita Primer bala de la luna Primer bala de la luna Luz de oro de la mañana Vay, para mi compañerita Amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita ¡Bravo!